El talento y la belleza se tomó la final del cuadrangular femenino del fútbol rural, el cual fue realizado gracias al concejal Mario Yancaleo y la unidad de deportes del municipio de Saavedra, representada por Leonardo Astudillo, quienes postularon a un proyecto del IND. Nos encontramos aquí en el estadio municipal, ya en lo que es la finalización de este campeonato cuadrangular femenino de fútbol rural, y en relación al señor alcalde, don Juan Payafil, quien tuvo un mensaje que ha sido siempre apoyar los encuentros deportivos, masificar el deporte en todas las disciplinas, y hoy día nos toca en un cuadrangular de fútbol femenino, de fútbol, verdad, muy bien organizado, muy bonito, muy apasionado también, mucho público, y esto es la idea, gestionar proyectos, que lleguen proyectos, si bien aquí hubo un apoyo también del Instituto Nacional de Deporte, hubo un trabajo también logístico también de la gente de acá del estadio, agradecer la gestión también y el apoyo de don Mario Yancaleo, concejal de la comuna, y eso es felicitar a la gente, dar un fuerte abrazo, y un muy cordial saludo a las campeonas de Fénix, que a través de lanzamientos penales, lograron ser campeonas de este cuadrangular bastante largo hoy día, fueron cuatro equipos, y eso es nuestro compromiso como deporte y cultura, está en apoyar las distintas disciplinas, masificar las disciplinas, apoyar los formativos, y llegar a todos los lugares que más se pueda de nuestra comuna. En la oportunidad las jugadoras dejaron todo en la cancha, dando muestra de toda su garra y pasión por el fútbol, donde además fueron apoyadas por sus respectivas hinchadas. Los costó harto, fue difícil el resultado, pero gracias a Dios y gracias a un niño que lo ayudó de arriba, que salimos campeón de este cuadrangular. ¿El resultado final? A penales, fue muy duro, la verdad que estábamos todos muy nerviosos, pero gracias a Dios y a las chiquillas que les pusieron todo el empeño, pudimos sacar el resultado que esperábamos. ¿Alguna mención especial, por ejemplo, para tu arquera? Sí, una gran arquera, lo ha apoyado en todo, así que para Evelyn que se lució ahí en el arco. Los clubes deportivos que participaron fueron cuatro y obtuvieron los siguientes lugares. Cuarto lugar, Renacer de Guapi. Por Renacer, para que reciba el premio, por el cuarto lugar de este campeonato. Su capitán, por favor, que pase adelante y de manos de Mariana Padilla, gestor territorial del IBD, a cargo del programa Deportes de los Barrios, va a hacer entrega de un balón de fútbol y un juego completo de medias, que también es parte del municipio de la comuna de Puerto Saavedra. Bueno, nosotros nos comunicamos con don Mario Yancaleo, que él siempre tenía una buena disposición. Años anteriores también participó con nosotros en un campeonato de fútbol y por lo mismo, por su trabajo y por la constancia, nosotros volvimos a esta comuna a ejecutar un evento de Deportes de los Barrios. ¿Cuál es la relación de la participación? Excelente, ellas son, bueno, un ejemplo para las demás mujeres. Sabemos que el rol de la mujer ha ido cambiando y ellas hoy demostraron que con lluvia, con viento igual se juega. Tercer lugar, Colo-Colo de Calof. Sí, es un proyecto que presentamos el año pasado con el encargado de deporte, con don Leonardo Astudillo, al IND, que fue financiado este año, una actividad de un cuadro angular de fútbol rural femenino. Participaron cuatro clubes, ha sido una actividad muy bonita, las chiquillas han ido mejorando su nivel futbolístico, se ven los equipos que están constantemente practicando el deporte, el fútbol en este caso. Y, por supuesto, agradecer al IND, agradecer también al municipio que hizo su aporte, tanto como en la infraestructura, en el estadio, el departamento de salud con un técnico paramédico, el encargado de deporte acá con toda la implementación que necesitamos, así que salió todo bien. La gente del IND contenta con la realización de este campeonato, de este cuadro angular. Y, por supuesto, lo personal también agradecido y conforme con lo que hicimos hoy día. El segundo estuvo el esfuerzo de Iarquenco. ...el segundo lugar de este cuadro angular fútbol rural. Perfecto. Y la capitán, que dé un paso adelante, por favor. Que de mano de Mariana Padilla, gestor territorial del IND, recibe el trofeo del segundo lugar. Y primer lugar, Fénix de Galof, quienes se titularon campeonas tras penales. Un recuerdo para cada una. Todas se llevan una medallita de recuerdo de este cuadro angular. El compromiso del municipio de Saavedra es apoyar el deporte en sus diferentes disciplinas. ...para que Nardo reciba el municipio de este primer lugar. ... Corto Estadera 2018.